Este jueves el gobierno brasileño emitió un comunicado en el que condena y deplora con la mayor vehemencia la decisión de la justicia nicaragüense de amnistiar y liberar al autor confeso condenado a 15 años de detención del asesinato de la médica brasileña Raineya Lima en Managua. Para Brasil, dice esta declaración, esa medida demuestra el deterioro de las instituciones en Nicaragua y compruebe el modelo de sistemática violación de la garantía individual de derechos fundamentales en ese país. Nuestra colega Ivette Munguía conversó con María José da Costa, la madre de la estudiante y médica brasileña Raineya Lima, quien se encuentra en Brasil, y esto fue lo que nos dijo. Buenas noches, doña María José. Un gusto saludarla desde Nicaragua. Hace un año se cometió el asesinaron a su hija acá en Managua. ¿Cómo ha sido para la familia todo este proceso de búsqueda de justicia? Buenas noches. Buenas noches. Ya esta semana que se cumple un año del asesinato de mi hija, yo no encuentro todavía que, por lo menos aquí en Brasil, haya habido alguna manifestación de alguna actividad concreta para presionar al gobierno de Nicaragua en la búsqueda de justicia para mi hija. Y justo esta semana que ya tuvimos la información del sobreseguimiento de este personaje, ¿no? Yo esperaría que Brasil ahora pase a una actitud mucho más fuerte de exigir al gobierno de Nicaragua para tener justicia. Y al mismo tiempo me parece bastante lastimable y muy lamentable que Nicaragua siga todavía con prisiones y con los procesos contra los jóvenes y esperando de que se pueda hacer justicia para todas las personas y algún día este hombre pueda salir del poder. ¿Las autoridades nicaragüenses establecieron alguna comunicación con usted mientras estaba realizando el proceso judicial en contra de la persona que confesó el asesinato de su hija? No, nadie me contactó, ni siquiera de aquí de Brasil, ni siquiera de la Cancillería, mucho menos de la Embajada de Nicaragua, nadie me contactó. La única información que yo fui obteniendo fue de los periódicos, inclusive de los periódicos de Nicaragua que estaban informando del proceso y sobre todo de las noticias, pero nadie me contactó. Durante el proceso que se dio, se conoció la noticia del asesinato de su hija, se señalaba al novio de Raineya como testigo de los hechos, pero acá poco o nada se sabe de él. ¿Usted ha tenido algún contacto con este joven? ¿Cuál es su versión de los hechos? No, así, así, cuando un mes... No, nunca, no supe mucho de él, de hecho, después de un mes que fue la muerte de mi hija, yo entré a Instagram, busqué su nombre en Instagram y le escribí un mensaje para que me pudiera informar que estaba ocurriendo. Él me respondió un tiempo después diciendo que estaba sintiéndose presionado, que se estaba yendo del país porque no aguantaba más la presión y que porque es un testigo de lo que ocurrió. Y entiendo que se fue del país con sus padres, inclusive, para vivir fuera y estar lejos de lo que ocurrió. Pero claro, él fue testigo, él vio, él me comentó que fue un paramilitar que mató, no fue ese sujeto, que dicen que fue. Y fue la información, la última información que tuve de su parte. Ahora, la justicia nicaragüense insistió en que el asesinato de su hija fue un hecho ajeno a las protestas que se daban en el país en aquel momento, pero ahora beneficia a esta persona con una ley de amnistía que fue creada para presos políticos. ¿Qué opina usted sobre esta amnistía que ha otorgado el gobierno de Nicaragua? Yo creo que eso ahí... A mí me parece que todo eso fue montado, porque primero dicen que fue él, pero surgió claramente que parece que no fue él, todo el mundo sabe que no fue quien asumió, y seguramente sí que salió asumiendo la culpa para cubrir a otra persona. Y ahora después, a partir de junio, surge el tema de la amnistía como una ley, aplican esa ley para este sujeto, y lo benefician justamente en la semana que se cumple un año de la muerte de mi hija. Yo me di cuenta de que salió libre, la ficha de él está limpia, habían dado 15 años de prisión, pero luego sale completamente libre. A mí me parece que si fue él realmente, o por lo menos él dice que asume la culpa de la muerte de mi hija, él debía estar preso de por vida, o por lo menos quién mató a cualquier persona, porque dicen que mató a mi hija, pero pudo haber matado a otro nicaragüense también, cualquier persona inocente que debe culpar. Él no puede vivir en sociedad, no puede vivir tranquilamente si efectivamente mató a alguien. Ahora, el gobierno de Brasil condenó esta semana enérgicamente la amnistía que le fue otorgado al asesino de su hija. ¿Considera usted que esto es suficiente? Y queremos dar, no, voy a hacer eso de aquí, porque... Mira, yo siento que las palabras no sirven de nada en este caso. Reaccionó, dijo algo, pero Brasil tiene que pasar a una actitud mucho más que esto. Las palabras no sirven de nada en este momento. Yo entiendo que hay muchas limitaciones, Brasil no puede llegar a Nicaragua a decir hay que hacer esto, hacer aquello, es como que yo vaya a tu casa y tome decisiones por vos, sin embargo Brasil puede hacer otras cosas, Brasil puede, no sé, juntarse a otros países, presionar de otra forma, si quiere con Estados Unidos y hacer algún tipo de presión para buscar justicia por el caso de mi hija y justicia por muchos otros casos. Hay que presionar aún más para que Nicaragua pueda volver a un momento diferente, porque a mí no me pareció que ese tipo nunca estuvo preso, de hecho, para mí yo sé que nunca estuvo preso y si alguna vez estuvo preso, esto para mí es una payasada, yo puedo decir claramente que ese caso es una completa payasada, nunca creí que estuvo preso y frente a ese tipo de cosas hay que hacer es, si Brasil no puede hacer nada, por lo menos una presión internacional como en otros países. Si quiere con Estados Unidos, con Estados Unidos se pueden juntar y comenzar a hacer presión para cambiar el sistema político de Nicaragua, porque hay mucha gente sufriendo, mucha gente desempleada, mucha gente pasando penurias, gente que está siendo asesinada, gente que está siendo presa y un país no puede vivir de esa forma, entonces es necesario buscar cómo cambiar la crisis política del país para finalmente encontrar justicia para mi hija y para mucha gente más. Más allá de lo que pueda hacer el gobierno de su país, ¿qué podría hacer usted para conseguir justicia en el caso de su hija? Yo solita no puedo hacer nada, de hecho, porque no tengo condiciones, si yo tuviera condiciones para ir a Nicaragua para poder llegar allí e investigar lo que ha ocurrido, pero claro, puede ser que sea hasta peligroso que yo vaya a Nicaragua, yo quisiera hacer eso, poder dedicarme a esas cosas, pero no tengo condiciones ni nada, yo necesitaría de un órgano, de un organismo, de alguna fundación que me apoye, porque nadie me ha apoyado, hay gente que me apoya, de mis caragüenses que viven en Brasil, en las limitaciones que ellos tienen también, pueden hacer algunas cosas, hemos hecho contacto con abogados en Nicaragua también para llegar al proceso, pero más que eso no puedo hacer más, yo requeriría algún poder judicial, alguna institución pública que se apoye y que me pueda ayudar en poder encontrar justicia para mi hija, porque para mí hay mucho misterio en ese caso, hay mucho misterio por detrás de la muerte de mi hija, hay muchas cosas que no se han dicho, para mí hay cosas que todavía no puedo saber que está ocurriendo realmente, y muchas cosas que yo no puedo saber, pero yo solita no tengo condiciones para hacer nada y requiero la institucionalidad que me apoya para poder ir adelante con este proceso. Doña María José, ¿en algún momento usted ha valorado la posibilidad de recurrir ante una corte internacional? Todo lo que sea posible yo he pensado hacer, poder llegar a alguna corte internacional, hablar con una agresiva internacional, porque no es solamente la muerte de mi hija, hay muchas otras cosas que también están ocurriendo ahí, no es inadmisible que un caso como este, que se hagan 15 años y luego sale suelto con una amnistía, pueda ser aceptable, porque yo recuerdo cuando la muerte de mi hija, casi antes que ella muriera conversábamos y casi no se decía nada sobre Nicaragua en Brasil ella sabía lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, ella hablaba muy poco sobre eso y luego cuando la muerte de mi hija comenzó a hacer más de un mes de informaciones diarias sobre la crisis de Nicaragua en Brasil a partir de la muerte de mi hija fue que Brasil comenzó a comprender lo que ha pasado en Nicaragua sabíamos todos los días noticieros, todo lo que ocurría y era terrible, era apavorante ver lo que estaba pasando en ese país pero claro, la crisis sigue todavía y es el momento a partir de este caso que ha ocurrido con mi hija tomarlo con mayor seriedad para que algunos países también puedan juntarse e intentar replantearse la relación con ese gobierno porque no es admisible que un gobierno haga lo que está haciendo y no permita que la gente pueda vivir finalmente en paz es necesario hacer lo que sea para que Nicaragua vuelva a ser un país libre para que vuelva a hacer lo que era antes y si se puede hacer algo con Estados Unidos, con otros países que puedan plantear alguna presión sobre Nicaragua a partir de este caso, creo que eso ayudaría bastante Yo agradezco a todos los nicaragüenses, ustedes también de la red de jornais Yo quisiera agradecerles a los nicaragüenses, a todos ustedes, principalmente a la red de periodistas a ustedes que han mantenido el caso siempre interesados en saber porque yo sé que cualquier opinión que yo pueda dar, cualquier cosa que yo voy a gritar cualquier cosa que yo voy a decir, que yo pueda opinar espero que alguna vez llegue a los oídos de ese tal Niohortega cosas que yo pueda decir porque eso me ayuda a saber que la muerte de mi hija no va a ser en vano Yo sé que ella amaba mucho a Nicaragua, ella siempre me decía que ella nació en Brasil es nacida en Brasil, fue nacida en Brasil y renacida en Nicaragua Eso es lo que dice María José da Costa, la madre de Raineya Lima asesinada hace un año en Nicaragua y su demanda de justicia Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N en Español Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube De esa manera se rompe el muro, el dique Evitan los zarpazos de la censura Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?